hola buenas tardes soy marie maje de dulce y me han pedido un tutorial diciendo que cómo se cargan los actions y cómo se ponen las fotos vale os lo voy a enseñar el link que lo voy a dejar que se llama photoshop action lo dejaré en la descripción del vídeo vale así que se empieza con el vale pues empecemos por ejemplo a mí me gusta el action 16 lo que haremos a las dolas acción 36 os saldrá lo que os saldrá y lo daremos a aceptar cuando se nos descargue vale nos saldrá esto pues yo un momentito que tengo que ir a una cosa 36 bueno le vamos a dar para escritorio para que sea fácil bueno lo que haremos darle al botón derecho es crear aquí cuando le damos extraído abrimos el photoshop vale y donde pone acción que yo tengo ahora mismo aquí si le damos espacio básico un rollo que estoy haciendo ahora mismo que saldrá aquí acción vale pues le damos aquí un botón y una flechita donde está para cerrar esto abajo cuando le damos a ver a un modo de botón y etcétera vale pues lo que hacemos es darle a cargar acción vamos a tener aquí le damos escritorio y buscamos el hecho donde hemos traído que se llama opukenatin36 ya lo tenemos traído en la saldrá carpeta que es así vale pues buscaremos una imagen que queremos darle ese efecto a este atio yo busco una imagen famosa que me guste bueno otra verdad esta misma bueno la vanesa y lo que haremos darle esta flechita cuando le damos le damos acción donde pone la niña que se hace reproducir que parece que es reproducir pues le damos ya tenemos ya la hecha aplicado es muy fácil verdad no tiene que caber mucho el coco y estas cosas ya tenemos ya la hecha aplicado ya tengo la barra en esto aparecido en los vídeos pero el cursor tengo que ser una paranoia vale bueno espero que haya servido este tutorial y que gracias y hasta pronto adiós